Todos queremos tener un abdomen bien marcado, pero muy pocos son capaces de conseguirlo. Y esto es porque mucha gente lo entrena mal y no saben que la mayor parte del trabajo se hace en la cocina. En el vídeo de hoy te voy a revelar cómo marcar tu abdomen de una forma efectiva y lo mejor de todo, no necesitas ir al gimnasio. Te enseñaré cuántas veces tienes que entrenar los abdominales a la semana, cuáles son los mejores ejercicios y qué dieta tienes que seguir para conseguir ese six-pack tan deseado. Así que, sin más dilación, ¡vamos a ello! Si queremos conseguir un abdomen marcado, lo primero que tenemos que hacer es construir algo que poder marcar. Por ello es importante que nos centremos en primer lugar en desarrollar la suficiente cantidad de masa muscular en nuestro abdomen. Y este responde igual que cualquier otro grupo muscular. Por tanto, si queremos ganar masa muscular en nuestros abdominales, tenemos que entrenarlos de forma efectiva. Es decir, con el suficiente volumen e intensidad para generar un estímulo que dé motivos a nuestros abdominales para poder crecer más grandes y más fuertes. Cuando hablo de volumen de entrenamiento, me refiero al número de repeticiones y series semanales que tienes que entrenar tu abdomen para que pueda crecer de una forma efectiva. Aquí, insisto, los abdominales son como cualquier otro grupo muscular. Tú piensa en tus cuádriceps. ¿Acaso los entrenas todos los días en rangos de más de 50 repeticiones? Pues no, ¿verdad? Pues aquí aplicamos exactamente lo mismo. Si quieres un abdomen fuerte, tendrás que entrenarlo ni más ni menos de dos a tres veces a la semana, cumpliendo con un total de 11 a 20 series efectivas de trabajo de abdomen. Eso sí, no hace falta que te líes a meter ejercicios y ejercicios con muchas series de trabajo específico del abdomen, porque el abdomen resulta que también se trabaja de forma indirecta. Muchos ejercicios también reclutan el trabajo abdominal porque lo necesitan, ya que éste actúa como músculo estabilizador. En todos aquellos ejercicios en los que si nos dejásemos llevar por la fuerza de la resistencia, ésta implicaría una extensión de nuestra zona lumbar. Claro, tú piensa en ejercicios como las dominadas, el jalón al pecho, el pullover o incluso el ejercicio de tríceps en polea alta. Si queremos hacer el ejercicio correctamente y no dejarnos llevar por la fuerza de la resistencia, pues tenemos que apretar bien nuestro abdomen para ganar esa estabilidad y poder ejercer fuerza de una forma mucho más efectiva. Pero eh, tranqui, que no hace falta que hagas más de 200 repeticiones en cada serie que hagas para trabajar el abdomen de forma efectiva. De hecho, puedes trabajar perfectamente en rangos de 10 a 20 repeticiones. Eso sí, trabajando el abdomen de forma intensa, cerca de ese fallo muscular y siempre prestando atención a esa conexión mente-músculo y apretando de forma consciente el abdomen en cada repetición que hagas. De esta manera, trabajarás el abdomen de una forma mucho más efectiva en mucho menos tiempo. Teniendo esto en cuenta, ya sabemos que podemos meter de uno a tres ejercicios de trabajo específico de abdomen a la semana y te he recopilado los tres mejores ejercicios que nos ha revelado la ciencia que son mejores para ganar masa muscular en el abdomen. Y lo mejor de todo, se pueden hacer también en casa. El primer ejercicio son las planchas isométricas. Y si eres principiante, puedes empezar haciéndolas apoyándote las rodillas. Después, cuando ya las domines, las puedes hacer perfectamente sin rodillas. Eso sí, no hace falta que te tires eones haciendo las planchas, sino que con 15 a 30 segundos va a ser suficiente. Que esto es poco para ti. Puedes descansar 10 o 5 segundos y hacer varias rondas de estos intervalos. O incluso puedes añadir peso o elementos de dinamismo en las planchas para que el propio movimiento genere más demandas de estabilización del abdomen y haga del ejercicio mucho más desafiante. Eso sí, ten pendiente siempre que para trabajar el abdomen hay que redondear un poquito la espalda a la par que aprietas bien el core y también hacer una retroversión de la pelvis. De esta manera conseguirás una postura firme y compacta como un ladrillo que permitirá que trabajes tus abdominales de la forma más efectiva. Si las planchas se te quedan cortas porque o bien no puedes añadir peso o el propio hecho de añadir tanto peso empieza a ser un engorro, pues puedes empezar a hacer la rueda abdominal. Manteniendo los mismos principios de la postura, puedes ir empezando a hacer este ejercicio apoyándote inicialmente con las rodillas e ir aumentando progresivamente el rango de recorrido. Hasta que si alcanzas un nivel avanzado, puedes llegar a hacer la rueda abdominal desde de pie. Cosa que es bastante desafiante. Igual que cualquier otro grupo muscular, el abdomen para crecer responde muy bien a movimientos que alternen fases excéntricas de estiramiento muscular con fases concéntricas en las que supone una contracción activa de la musculatura. Y aquí podemos meter dos ejercicios súper interesantes como es el crunch abdominal y las elevaciones de piernas desde colgado. El crunch abdominal es un ejercicio muy simple, pero no te creas que es tan sencillo de hacer. Puedes hacerlo desde tumbado en una esterilla, sobre un fitball o bien en una polea o hacerte una polea casera en casa con unas bandas elásticas que enganches a un soporte estable. Entonces, ¿cómo hacerlo adecuadamente? Adecuadamente, sencillo, tienes que aplicar los mismos principios que decíamos en la plancha isométrica. Tienes que redondear un poquito la espalda a la par que contraes de forma activa y aprietas bien el abdomen. Haces una retroversión de la pelvis y cuando vayas a contraer el abdomen, verás que la polea va descendiendo gradualmente. Eso sí, te doy un truco que a mí me ayudó una barbaridad. Es importante que no flexiones la cadera, que la mantengas estable. Para ello, tienes que pensar de forma muy consciente en llevar el pecho hacia el ombligo, que claro está que no lo vas a hacer, pero el propio hecho de intentar hacer el movimiento va a hacer que trabajes este ejercicio de una forma espectacular. El siguiente ejercicio son las elevaciones de piernas desde colgado, que te puedes colgar en una barra de dominadas de estas que anclas a tu casa, puede ser en un parque de barras o en una barra de tu gimnasio. El punto es que sea una barra con un ancho relativamente cómodo para que luego no te resbales. En este ejercicio, el trabajo del abdomen es bastante potente porque aquí trabaja tanto en la fase de estiramiento para estabilizar el abdomen cuando bajamos las piernas y también lo contraemos de forma activa cuando elevamos las piernas, con trabajo conjunto de los flexores de cadera, que tampoco pasa nada porque estos intervengan. De hecho, vas a notar rápidamente el trabajo en la zona abdominal y el quemazón en el abdomen, así como en tus antebrazos. Te aseguro que antes se cansan tus antebrazos de sostener tu postura que tus psoas, en este caso. Si este ejercicio de primeras te parece muy duro, puedes hacerlo con las piernas flexionadas, elevar las piernas mientras estas están flexionadas en lugar de estiradas. O bien, si eres principiante, puedes empezar a practicar este ejercicio haciendo la elevación de piernas desde tumbado en una esterilla, primero con las piernas semiflexionadas, luego con las piernas estiradas y ya verás que poco a poco irás progresando. Algo muy importante de lo que no debes olvidarte es de regular la dosis de entrenamiento cada semana. Mira, si cada persona es un mundo diferente, cada contexto puede variar mucho de una semana a otra. Y factores como el grado de hidratación, el estrés, las agujetas y las sensaciones percibidas durante el entrenamiento son datos muy importantes que nos dan información acerca de la fatiga y la recuperación. Algo que nos tenemos que grabar en la cabeza y regular de forma constante, con la finalidad de seguir progresando y evitar estancamientos o riesgo de poder lesionarse. Recuerda que el descanso es parte del progreso y los abdominales también necesitan descansar. De 24 a 48 horas será suficiente, teniendo en cuenta que los podemos trabajar de forma indirecta en otros ejercicios específicos. Todo ello ocurrirá dentro de un contexto de una alimentación dirigida a la ganancia de masa muscular. Que si estás un poco perdido, no te preocupes que te voy a dejar un vídeo por aquí donde te digo cómo plantear una alimentación para ganar masa muscular con todo detalle. El siguiente paso que es clave para marcar el abdomen es regular la alimentación. Por eso se dice que los abdominales se hacen en la cocina, aunque ya hemos visto que no exclusivamente. Todo lo anterior servirá para desarrollar una masa muscular y conseguir un abdomen estético. Pero claro, en ningún momento lo vamos a poder lucir si tenemos esa grasa subcutánea por encima de nuestra musculatura que impide que el abdomen se marque. Claro está que lo que tendremos que hacer es perder esa grasa y reducir nuestro porcentaje graso. Algo que sólo se podrá conseguir a través del déficit calórico. Y sí, lo sé, en todos mis vídeos digo déficit calórico, pero ya sabéis y lo reconocéis que si no mi canal no sería lo mismo. En este caso tendremos que conseguir comer menos calorías de las que gastamos. De esta manera generaremos una situación de deficiencia de energía que nuestro cuerpo intentará compensar obteniendo la energía de nuestras reservas más viables, que es el tejido adiposo. De esta manera, manteniendo el déficit en el tiempo, nuestras células de grasa irán vaciándose, haciéndose cada vez más pequeñas y progresivamente hará que según bajamos nuestro porcentaje graso, esos abdominales vayan asomándose y viéndose cada vez más marcados. Y esto que te explico de una forma aparentemente sencilla, luego no es tan fácil de llevar a la práctica, especialmente en aquellas personas que acumulan más grasa en la zona abdominal. Ten en cuenta que esto es un proceso que requiere tiempo, de constancia, disciplina y hacer las cosas bien implica hacerlas de forma progresiva. Por eso te recomiendo que no generes un déficit de más del 10% por debajo de tus calorías de mantenimiento. Y siempre que te sea posible, mantén las calorías de tu alimentación lo más altas posibles, generando el déficit, aumentando el gasto calórico. Y esto se puede conseguir aumentando tu actividad física diaria, es decir, manteniéndote más activo a lo largo de tu día, que lo puedes conseguir aumentando el número de tus pasos diarios. Y a ver, no te mates a entrenar fuerza aumentando mucho tu volumen o el número de sesiones semanales, porque lo más probable es que no te puedas recuperar o incluso que perjudique a esa masa muscular que tanto te ha costado ganar. Si quieres perder grasa abdominal, no te puedes perder este vídeo por aquí, donde te detallo los tres pasos más importantes para conseguirlo de una forma mucho más efectiva. E insisto, no hagas locuras. De hecho, lo más importante en todo esto es buscar un plan que se adapte a tu contexto y que puedas mantener en el tiempo. Tú piensa si el proceso que estás siguiendo es sostenible por más de seis meses. Si no es así, posiblemente ese protocolo no sea para ti y acabes fracasando. Céntrate en crear hábitos que sean sostenibles, que te permitan disfrutar del proceso y ya verás que inevitablemente los resultados acabarán viniendo. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes, una buena manita arriba que siempre se agradece y a mí me ayudas un montón. Dime, ¿confiesa cuántas veces entrenabas los abdominales a la semana? Déjalo aquí abajo en comentarios. Y hasta entonces nos vemos. Pero eh, no te vayas del canal sin ver estos dos vídeos. Un besazo enorme. Chao.